¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y como ya terminamos los consejos rápidos en donde hablábamos de campos de fuerza, de force fields, el día de hoy vamos a empezar con uno nuevo. Vamos a empezar con una serie que es una recomendación de mi buen amigo Buscavidas de YouTube y de Dailymotion que me pareció fantástica. Así que el día de hoy comenzamos a hablar de nodos y quiero aclarar, no lo vamos a ver todos porque eso sería una serie interminable. No lo vamos a ver todos, vamos a ver lo que se refieren a cycles. Cuando venga el 2.8 posiblemente veamos algo que tenga que ver con Eevee, pero de momento pues empezamos a hablar de qué implican los nodos. El día de hoy no vamos a ver ninguno en especial, el día de hoy nos vamos a dedicar a ver qué papel juegan los nodos y vea que son un papel enorme y por demás importante. Así que vamos a quedarnos con lo que tenemos en pantalla y lo primero que vamos a hacer, bueno es decir, bueno como usted sabe este es el área de trabajo, el viewport y por defecto Blender siempre nos va a poner un cubito, una lámpara y una cámara. Nosotros decidimos qué hacer con los elementos que tenemos en pantalla. Eso parece una obviedad, pero se hace necesario, sobre todo porque si vemos en estos momentos, si hoy en F12, pues lo que tenemos en pantalla es esto. Entonces los nodos, entre muchas otras cosas van a servir para darle un poco más de vida a esto que tenemos en pantalla. De momento no vamos a poner otra cosa más que esto que tenemos en pantalla. Así que, ¿qué son los nodos? Vamos a ir, podemos hacer dos cosas, podemos hacer, para ir a la modalidad de compositing, podemos hacer control, flecha hacia la izquierda, vea, o simplemente venimos acá y seleccionamos donde dice compositing. Si usted ve exactamente la misma pantalla, esto que vemos acá y esto que vemos acá abajo y esto que vemos a la derecha, bueno a la derecha no tanto, esto que vemos acá. Eso es lo que implica la pantalla del compositing o cómo hacer nuestras composiciones. Porque digamos que esta es una escena que ya modelamos o ya esculpimos en Blender. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esa escena cobre vida? ¿A qué me refiero? A un montón de cosas. Primero que nada, bueno. Aquí no es necesario, simplemente voy a convertir esta lámpara en un sol porque a la hora de dar F2 se ve allá la iluminación cambia un poco. Ok, pero lo que me interesa, empecemos por acá. Esto en estos momentos no tiene, repito, no tiene un material. ¿Se lo podemos asignar de aquí? Sí, pero también lo podemos hacer de los nodos. Así que lo primero que vamos a ver no es sobre asignación de materiales, es sobre cómo vamos a empezar a utilizar estos nodos. Lo primero que tenemos que ver es acá, estos tres botones que tenemos en este lugar. El primero implica material, ¿sí? Este de acá. Vea, aquí yo por defecto siempre le asigno un material a mis composiciones, pero podría no haber nada, como es el caso acá. De acuerdo, si no hay nada, usted no se preocupe. Pero bueno, antes de entrar en materia, le repito, esto implica el material del objeto que tengamos seleccionado. En este caso, pues como se dará cuenta, es el cubo, pero podríamos incluso hablar de nuestra lámpara. Vea, ahí está. La lámpara, ¿sí? Esa es mi lámpara. Pero, repito, en ese momento, el cubo. Ese es el primero de estos botones de acá, el material. Ahora, ¿de qué? Del objeto seleccionado. Si usted se da cuenta, hay seis botones distintos. Y es una combinación de estos tres lo que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Material del objeto seleccionado. También podemos hablar del material del mundo. Del mundo entero que nos rodea. Y esto es el material del tipo de línea. ¿Sí? Del estilo de línea en el caso de que estemos utilizando algún tipo de línea. Siguiente. Vea. Cuando yo hago acá, si usted se da cuenta, los otros tres botones desaparecen. ¿Por qué? Porque esto, esto, aquí estamos hablando de la verdadera composición. Esto es lo que le dice a Blender cómo va a tratar, en primer lugar, las diferentes capas. La composición de las diferentes capas en el supuesto de que tengamos distintas capas. Que me parece que ahora en 2.8 ya se llaman grupos o algo por el estilo. Pero eso lo vamos a ver cuando 2.8 ya sea la versión oficial. Finalmente, esto implica textura. ¿De acuerdo? Si yo doy clic aquí, vea que se aparecen, ahora son 4 botones distintos. La textura del objeto, la textura del mundo, la textura de la brocha. Y finalmente, ups, perdón. Y finalmente la textura del tipo de línea. ¿De acuerdo? De momento, creo yo, sí, definitivamente nos quedamos acá. Vamos a estar utilizando una combinación de estos tres botones con estos tres o cuatro botones. Cuando damos clic aquí, las opciones son distintas. Cuando damos clic aquí, las opciones son distintas. Así que recuerde, lo importante es la combinación de estos tres elementos. Bueno, estos seis elementos que, seis o siete elementos que vamos a tener en pantalla. Dependiendo de a qué le vamos a aplicar los nodos respectivos. No le digo más para no complicarnos la existencia demasiado. Recuerde, en estos momentos, esto no tiene un material. Sí, es un material por defecto, como quien dice. ¿Cómo le asignamos el material? Si acaso, si acaso, lo vemos en el próximo video. De momento, si es usted la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y pues que los tutoriales en YouTube los subo por lo menos dos veces a la semana. Por lo menos. También, si cree que le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. Si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la descripción del video. Junto con mi dirección de Patreon, en caso de que usted se quiera convertir en uno de mis maravillosísimos benefactores. También, si le gusta leer, le dejo el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con Blender, por supuesto. Solo es eso. Cuentos. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Alza Fuerte Libre. Este es un punto de vista.